¡Suscríbete al canal! 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 ya nos vamos a ir la rosita rosita que está saboreando el manguito a qué rico va qué tal rosita todo bien comiendo su manguito es rico en la fruta que está ahorita de moda pues me alegro rosita hoy este vaya pues bendiciones cuidarte pues vaya hija no se vaya a mojar porque por si llega a llover si voy a dar una vuelta vaya rosita bueno está la rosita ya no les puede llevar porque me andan con muchos muchas bolsas no se puede no se pueden llevar no se puede llevar abuelo hola buenas buenas el dulcer abuelo y sergio no ha venido todavía hasta la noche hasta la noche qué tal cómo ha estado ya ha estado mejor gracias a dios estabas enfermo la vez pasada pero primero dios que esté bien vea que sigas mejor necesito el abuelo para ver en la tarde a sergio ahora primero dios vaya pues no te vayas a mojar por si llueve baja vaya vaya a luz bueno que andamos dando una vuelta plaza libertad está lleno todo esto siempre está lleno bueno vamos a llevar este bello vídeo de hoy domingo antes de que nos vayamos a solsonar te antes de que nos vayamos a solsonar te porque vamos a ir nos vamos a ver está siempre concurrido hola buenas tardes aquí vamos a ir bueno estamos más a libertad está concurrido todo esto ¿No va a ir? ¿Vas a terminar? Sí, ahí está la historia. Ahí está la historia. Está lleno siempre. De la misma gente que vienen a sentar, algunos pues buscando trabajito. Y eso es cierto, porque se necesita el buscar trabajo. Aquí pues la gente los contratan. Aquí viene la gente porque aquí hay de mano de obra calificada, digamos. Ahí van unos hermanos de las iglesias. También que ellos vienen aquí a evangelizar, dicen. Pero el mucho evangelio molesta porque a nadie se le queda. El evangelio tiene que ser nacido del corazón. No tiene que ser que se le esté metiendo a la gente. Porque la gente no entiende. Así que ya vamos. Así que hemos estado aquí dando una vuelta en Plaza Libertad. Antes de irnos para Sonsonate este día domingo. Ya las campanas están repicando para las santas misas. Miren, nosotros seamos de cualquier religión y respetarnos. Que dicen que la católica, que la evangélica, no. Es en el corazón que tiene que residir siempre un Dios bueno. En el corazón tenemos que demostrarnos nosotros, unos con los otros, de que nos amamos, que nos queremos, que nos respetamos. Eso es todo. No importa la religión. No importa que digamos, yo soy de esta religión y por eso me siento bien importante. No. Entre más religión tengamos, seamos humildes. Si tenemos a Dios en el corazón, seamos humildes. Humildes es la forma de que mejor voy a actuar. Voy a proceder con mis hermanos. Voy a tratar de hacer el bien. No exactamente, porque cuesta, cuesta, sí. El bien no es, no es así. Cuesta para todos. Pero vaya, cada quien, ¿verdad? Lo que le nazca en su corazoncito. Espero que me vean estos videos. Yo a veces lo que hago es dar unas pequeñas reflexiones. Para el que me lo quiera oír, el que me quiera dármele like, dármele vistas a mi video. Sin ofender a nadie, porque ese no es mi propósito. Ni mi canal no es mi propósito. Mi canal es de llevar entretenimiento. De poder ayudarnos. De llevar un ejemplo. De que Dios, pues, vive en el mundo. Dios está vivo en todo lugar. Y es Dios el Todopoderoso. Así es que gracias, bendiciones para todos. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. La hora que me lo miren. Así que aquí estamos. Ahí viene Martita también corriendo ya. Que va a ir también Martita a Sonsonate. Ahí viene. Así es que ya vamos a ir. Primero Dios, en nombre del Señor. Vamos y venimos. Así es que... Allá abajo, ve a Martita. Allá vamos, ya vamos. Ya vamos. Ahí va Martita, miren qué linda. Una de las lindas bailarinas de aquí de Plaza Libertad. Besita. Así que aquí vamos, aquí vamos. Espéreme ahí, Martita. ¿Le voy a llevar algo? 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 Le digo. No, si yo lo llevo. ¿No pesa? No. Vaya, pues vaya. Bueno, alcanzamos a Martita también. Para ayudarle. Así que ya vamos, vamos, vamos. Bueno, gracias a los que miren este lindo video. Miren qué bello este edificio. Mira, la cafetalera antigua. Cafetalera, miren. De aquí de El Salvador. Dicen de que antes ahí bajaban helicópteros, aviones, porque hay pistas arriba de aterrizaje. Miren qué ricos estos árboles que están aquí contigo a la iglesia del Rosario. Bien rico este árbol, bien fresquito. Qué frescura, ¿verdad? Este parqueo, ¿cómo se llama? ¿Parqueo? Es el parqueo, pero estos árboles, qué ricura, vea. Eso sería un gran homicidio si botaran todos estos árboles. Pero. Porque le están quitando la respiración a la gente. A la gente. Acuérdese que esto es vida. Esto es un pulmón. Es vida para nosotros, vea. Pero no sabemos, vea. No tenemos un solo pensamiento. Sí, un solo pensamiento. Hay una diversidad. ¿Qué cuesta? Y entre medio toda la diversidad hay positividad y hay negatividad. Negatividad. Pero hay que pedir a ellos que solo sea positivo, ¿verdad? Y hay que trabajar con los que son negativos. Con los negativos. Vaya, bendiciones, feliz día. Bueno, qué rico, qué rico estos arbolitos que están aquí contigo a la iglesia del Rosario. Bueno, bueno, gracias, bendiciones.